Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntale angelitos negros, también se van al cielo todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, porque desprecias mi color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor.